Este sábado a las 10. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Con Juliana Bolívar! ¡Arriba, Perú! Renunció a su país y a su vida en Venezuela. Miles de kilómetros recorridos, dejando familia y amigos. Y es muy emocionante recibir el apoyo de tantas personas. Y esta medalla es para mi mamá, para mi papá, para Perú. Su piel se transformó en rojiblanca y su corazón lleva tatuado el nombre del país que la acogió. Conoce la conmovedora historia de Juliana Bolívar, la venezolana que ganó una medalla para el Perú. Hola, soy Juliana Bolívar, la venezolana nacionalizada peruana. Si quieres conocer un poco más de mí, estaré en el sillón rojo con Beto en El Valor de la Verdad este sábado. El Valor de la Verdad. Latina Televisión, vive contigo.